Bienvenidos a este hermoso canal, Emprendiendo con Juan José Alfaro. Hola mi gente, mi nombre es Juan José Alfaro, soy empresario independiente de la compañía OmniLight C2. Ayudo a las personas de habla hispana a construir un negocio digital a través de esta hermosa industria de salud y bienestar con la compañía de OmniLight C2 para mejorar tus finanzas personales, tu salud y liderazgo. Suscríbete al canal, activa las campanitas porque siempre estamos subiendo contenido de mucho valor para ti emprendedor. Y únete a nuestra comunidad de emprendedores, en el primer comentario fijado de este video dejaré el enlace de mi comunidad de emprendedores. Y también vaya a la descripción de este video, hay un link donde dice afíliate, puedes afiliar el país donde estás, es el OmniNegocio que nos da la compañía OmniLight C2. Bienvenido, suscríbete al canal, activa las campanitas porque siempre estamos subiendo contenido de mucho valor para ti emprendedor. Recuerda, eres líder imparable y hazte miembro de este hermoso canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!